El Departamento de Prosperidad Social tiene varios programas, los cuales benefician a las personas de Tuluá y la región. Entre estos está Mi Negocio. Mi Negocio ha atendido entre los municipios de Tuluá, Palmira y Buga, 488 personas que les hemos dado a esa unidad para que puedan sacar adelante sus negocios. Ese es el factor productivo. La idea es que estemos pendientes de las convocatorias para que las personas que tengan una idea de negocio o quieren fortalecer lo que ya tienen, nosotros estamos incentivándolos, dándoles hasta dos millones de pesos. No los damos en efectivo. El Departamento de Prosperidad Social no da recursos en efectivo. da las unidades de producción para que podamos sacar adelante nuestros negocios. Otro de los programas es Empleo para la Prosperidad. Que le van a servir a los jóvenes del programa de Jóvenes en Acción para que una vez terminen ese proceso, a través de nosotros puedan conseguir un trabajo, un empleo en el área donde se han capacitado. Nosotros, además de Mi Negocio, tenemos otro programa. El negocio es para individuales. También hay programas para asociaciones. Pero si hay una asociación que quiere ser parte de nuestro programa, puede estar pendiente de las convocatorias y a esa asociación se le ayuda hasta con 30 millones de pesos después de cumplir con ciertos requisitos. Tenemos el programa de RESA, que es para seguridad alimentaria. Tenemos el programa de familias en su tierra, que con este programa lo que estamos es ayudando a las familias que han salido desplazadas a que puedan volver a sus territorios en el núcleo, que puedan volver todas las familias al pueblo. Las personas interesadas pueden ingresar a la página web del DPS. Principalmente están muy pendientes en las páginas, en la página web del Departamento para la Prosperidad Social. Segundo, nosotros desde el Departamento de la Prosperidad Social Valle, estamos yendo a todos los municipios, así como hoy estamos haciendo Jóvenes en Acción en Tuluá. Cuando haya cualquiera de esas convocatorias, vamos a venir y le vamos a decir a las personas que pueden acceder a los programas. El programa bandera del Departamento de la Prosperidad Social es Familias en Acción, el cual beneficia a 207 mil familias en el Valle del Cauca. Gracias. Gracias. Gracias.